Hola mis corazoncitos, bienvenidísimos una vez más a mi canal, yo soy Dani Lozay y estoy super, hiper, mega, ultra, rico, ultra, frutti, fantásticamente feliz de tenerlos por aquí Mis corazoncitos, como lo pudieron ver en el título de este video el día de hoy les voy a estar mostrando este nuevo filtro de TikTok bueno, no es de TikTok, pero se ha visto bastante TikTok que se ha hecho tendencia en donde las personas hacen creer a sus seguidores que se hicieron un mal procedimiento estético y la boca le quedó así Acá les voy a estar dejando un video de referencia por si no saben de qué les estoy hablando pero por supuesto que si están viendo este video mis corazoncitos es porque quieren saber la forma más sencilla de cómo buscar, cómo utilizar, cómo guardar y cómo grabar un video con este nuevo efecto que por cierto es de Instagram Dejen mis corazoncitos para no hacerles más largo este video ¡Vamos a comenzar! Bueno mis corazoncitos y como siempre lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación que vamos a utilizar en este caso es Instagram Así que entramos a la aplicación Instagram acá tenemos a Domelipa en primera plana 10 millones de gracias y lo que vamos a hacer es entrar en la parte de grabar una nueva historia Cuando nos encontramos acá lo que vamos a hacer es buscar el efecto Y para encontrar lo que tenemos que hacer es irnos hacia acá hacia la parte última en donde nos aparece esta lupita Ahí vamos a entrar y vamos a escribir lo siguiente Vamos a escribir Vamos a pasar esto para acá para que ustedes Vamos a escribir P Pillow Así Face Esto es lo que tenemos que escribir para encontrar el filtro y acá lo tenemos de primero Es este filtro que tenemos por acá Para guardarlo lo único que tenemos que hacer es oprimir acá en la parte de abajo Ya yo lo tenía guardado, lo acabo de eliminar Para mostrarles a ustedes Así que vamos a oprimir acá de nuevo Ya que dice guardado en la cámara Esto quiere decir que lo vamos a encontrar más fácil Cuando entremos a grabar una historia Vamos a probarlo Y así se ve como una cirugía totalmente mal hecha Uy Ay Dios Se ve súper raro Asusta Este es el efecto que han estado usando varios usuarios de TikTok para engañar a sus seguidores Diciéndole como que me hizo unos retoquitos y no salieron muy bien Pero la verdad es que es un filtro de Instagram Y aquí yo se los estoy mostrando Así de fácil es encontrar este filtro Y ahora les voy a mostrar cómo lo van a buscar Lo que van a hacer es salir Salen Cuando ustedes ya lo guardaron Lo único que tienen que hacer es que si ustedes quieren grabar una historia Les van a estar apareciendo todos los efectos que ustedes tienen por acá Y aquí Donde llegamos al medio Esta casita El efecto les va a estar saliendo De primero De el lado izquierdo Porque es el último que hemos guardado Pero conforme ustedes vayan guardando más efectos Este va a ir escalando como a otros lugares Pero sigue quedando en la parte izquierda de nuestros efectos Y acá lo tenemos Creo que sí Esto sería como una persona que se pasó un poquito en cirugías No más Pero la verdad es que sí se ve bastante realista Y me deja sorprendida como me veo Porque me veo fatal Creo que sí me debería retocar los labios No soy pobre Así de fácil Buscamos Encontramos Utilizamos Guardamos Y si queremos grabar un video Lo único que tenemos que hacer Es dejar oprimido acá Y allí se comienza a grabar el video Como ustedes lo quieran grabar para TikTok Para sus historias de Instagram Como sea En este caso en estos momentos no puedo mostrar Cómo quedaría un video Porque estoy grabando pantalla de mi celular Y no me permite hacer las dos cosas al mismo tiempo Pero si van a grabar un video Tomarse una foto Es el mismo procedimiento Bueno mis corazoncitos Y así de fácil Sencillo Sin complicaciones Es la forma más fácil de buscar Guardar Utilizar Grabar un video Con este nuevo filtro De Instagram El cual se ve bastante realista Bueno mis corazoncitos Y como siempre Si les gustó este videito No olviden suscribirse por allá abajito Y activar la campanita de notificaciones Para que el señor YouTube les avise Cada vez que suba un nuevo videito Y así seamos muchos corazoncitos Unidos por acá Ajá Y recuerden que todo lo que hagan Háganlo con el corazón Nos vemos Mua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!